El traje del danzador es el siguiente. Camisa y pantalón blancos. Cintas cruzadas sobre el pecho. Sayuela de raso con flecos y adornada. Faja roja y lazo en la cintura por la parte posterior. Alpargata blanca con cinta roja y pañuelo enrollado y atado en la cabeza. También un pañuelo en la delantera de la faja con motivos eucarísticos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Ambos llevan un palo en cada mano adornado con cinta roja para bailar una denominada danza de palos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!